Este video está auspiciado gracias a Surfshark ¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Bueno, el día de hoy, viernes 13, viernes 13, en fin Hoy vamos a recoger los nuevos iPhone iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max Vamos a hacer el unboxing, primeras impresiones y muchas otras cosas más Vamos con el video Durante mucho tiempo he estado con el deseo de trabajar con una VPN Surfshark es una alternativa que te va a permitir trabajar de manera segura Protegiendo tu privacidad online, encriptando todo el tráfico online que entra y sale de tus dispositivos Asegurando que tu dirección de IP se mantenga escondida, dándote una mayor seguridad Surfshark trabaja con una variedad de dispositivos, ya sea tu móvil con iOS, Android o PC con Windows, Linux o Mac OS La descarga es sencilla y el servicio fácil de utilizar Permitiendo trabajar con más de 1700 servidores en 63 países Vas a poder protegerte de publicidad dirigida Aquí no le ha pasado que aparezcan avisos de los productos que estamos buscando online como arte de magia Bueno, con la función ClearWeb te olvidas de ese problema Otro de los puntos interesantes es si deseas ver programas de TV de diferentes plataformas como Netflix Que no están disponibles en tu país Bueno, con VPN Surfshark podrás ingresar a ellas sin problema Para aquellos interesados les tengo una gran oferta Si utilizan el código TecnoFanático o ingresan directamente al link que se encuentra en la descripción Obtendrán un 84% de descuento más 4 meses gratis Ahora sí, continuemos con el contenido Ok, la forma como está trabajando Apple es que uno puede venir en el horario que se ha asignado En mi caso es 8 y 15 a recoger el dispositivo Ellos tienen una ventanilla especial en la cual ellos te entregan el equipo Una vez que te han escaneado el código que te han mandado Vamos a ver Ok, tienen el local abierto Hay poca gente así que espero que todo sea rapidito Ha sido interesante ver cómo trabaja Apple al momento de entregar el dispositivo Voy a hacer un video sobre ese tema porque la verdad me pareció fascinante Y creo que muchas compañías deberían de trabajar así Ok, acá tenemos los dos celulares Tanto el iPhone 12 mini Que se nana la caja Y el iPhone 12 Pro Max Este de acá va a ser el dispositivo al cual yo voy a estar trabajando Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es dar este Tiene que llegar ahora el paquete para poder mandar ese dispositivo en parte de Pau Ok, vamos a empezar primero con este Terminamos de hacer otro video porque quiero hablar más de este producto En el otro video Tenemos acá, este es de 256 GB Y como pueden ver lo pedí en color dorado Este era en José ¿Pero por qué dorado? Porque he pedido un skin Y ustedes van a ver cómo va a quedar con el skin Va a quedar bien bacán Ok, vamos a sacarlo de su respectiva cajita No me dejan ni entrar a la tienda Pero en fin, eso como digo, vamos a conversarlo después Y sacarlo Es gigante por lo que he podido ver ¡Wow! Gigante Gigante Y ahí ustedes lo pueden apreciar Prácticamente la parte posterior Es más grande el módulo de cámara Comparado por ejemplo Vamos a sacarlo de su protector Pero tengo que cuidarlo mucho, mucho, mucho Vean ustedes O sea, el módulo de cámara es más grande que la del iPhone 12 Perdón, iPhone 11 Pro Max Vamos a retirar la parte frontal Uno de los problemas de este color Es que efectivamente las huellas dactilares Se van a impregnar más en los laterales Y bueno, vamos a ver que No incluye más que el sticker Que según información es más grande que el del iPhone 12 O el iPhone 12 mini Eso lo vamos a ver una vez que el ha desempaquetado el otro Y vamos a tener el cable para poder cargar Yo tengo una buena cantidad de cargadores de pared Así que eso no es un problema para mí Pero para aquellos pueden adquirir Algunos que pueden costar 5 dólares Según Víctor, él es Xiaomi Y también Anker tiene uno de esos cargadores Pero en fin, es cuestión ya de cada uno Si tienes uno en tu casa Que tenga la capacidad de usar un cargador de 20 watts Eso va a permitir también cargarlo de manera rápida Tu dispositivo Vamos a aprenderlo Y vamos a hablar un poco de este terminal Y vamos a compararlo también en cuanto a tamaño Con otros dispositivos que acá tenemos en Tecno Fanático Interesante porque todo el mundo dice Es gigante el iPhone 12 Pro Max Es gigante Efectivamente, es gigante Pero acá lo tenemos comparado con el Galaxy Note 20 Ultra Que es un dispositivo con una pantalla de 6.9 pulgadas Y la verdad que ya uno se acostumbra a equipos grandes Y ahí ustedes pueden ver la diferencia en cuanto a tamaño Es 6.9 Ahorita la pantalla lo tengo a Quad HD Plus A 60 Hz de frecuencia de actualización Tenemos el iPhone 12 Pro Max Igual en su máxima brillantez Y tenemos acá el iPhone 11 Pro Max También en su máxima brillantez Ahí ustedes pueden ver Acá ustedes pueden ver Y en el caso del Galaxy Ahí está Está en su máxima brillantez Entonces vamos a ver de qué Definitivo el iPhone 12 Pro Max Es un equipo más grande que el iPhone 11 Pro Max Pero comparado con dispositivos Con Android Vamos a encontrar una diversidad Que son o del mismo tamaño O hasta un poco más grandes Como ustedes pueden ver En comparación con el Galaxy Note 20 Ultra El diseño del equipo Es interesante ver el enfoque de Apple Porque ellos han querido vivir Con un diseño que ha sido presentado años atrás Ya sea el iPhone 4 o el iPhone 5 En donde vamos a ver que los bordes son planos Pero personalmente considero que es lo más incómodo Sobre todo cuando es un equipo grande El hecho de que sea redondeado en los laterales Implica que sea mucho más cómodo Cuando uno tiene el equipo en la mano Se adapta mejor Mientras que cuando tenemos bordes planos Es un poco más incómodo Sobre todo cuando el equipo es bien grande Puede ser que ellos han querido un poco Ir al pasado y modernizar En la presentación del dispositivo Bajo ese ángulo Bajo ese diseño del modelo anterior Pero para mí es un poquito más incómodo Lo otro que vamos a ver Es que el hecho de que sea curvo en los laterales Vamos a apreciar de que todo el borde negro Que tenemos en el dispositivo del iPhone 11 Pro Max Se ve menos O sea parece como si fuese un poco más delgado Por la curvatura Que en el iPhone 12 Pro Max Debido a que en el iPhone 12 Pro Max Es totalmente plana Entonces vamos a ver ese detalle En el terminal Sobre todo en los bordes El notch también es un poquito más grande En el iPhone 12 Pro Max Debido a que el equipo es un poco más grande Pero en sí Ahí ustedes pueden ver Que bueno es una copia prácticamente Es un clon ahora De todas mis aplicaciones Y simplemente las está descargando En estos momentos Pero ahí ustedes pueden ver De que 1111 Piden un diseo señores Piden un diseo Entonces pueden ver que efectivamente Es prácticamente lo mismo En la parte frontal Simplemente que ahora no tenemos La curvatura que encontramos nosotros En el iPhone 11 Pro Max Pero eso ya es un detalle De por sí El equipo es Lo mismo Que vamos a ver En el modelo anterior Sobre todo en cuanto Al uso Del terminal Solo que esperemos Que sea un poco más rápido En muchos aspectos Y la cámara Que es uno de los puntos Los cuales yo voy a estar probando Más adelante Esperemos de que sea Un poquito mejor Pero por lo que he podido ver No hay mucha diferencia Con el iPhone 12 Pro Y vamos a ver Si es que realmente Hay diferencia Con el iPhone 11 Pro Max Ahora, hablemos un poquito De las diferencias Que vamos a tener En este dispositivo Comparado con el iPhone 12 Pro En primer lugar Vamos a tener La pantalla Que es de 6.7 pulgadas Luego Vamos a ver De que la batería Puede dar Según papel Según información 20 horas De uso Versus 17 horas En el caso De el iPhone 12 Pro Lo otro que vamos a ver Es la diferencia Que vamos a encontrar En los sensores Como ustedes saben Lo que ha hecho Apple Es diferenciar un poco El iPhone 12 Pro Versus el iPhone 12 Pro Max Permitiendo Por ejemplo Que en el caso Del iPhone 12 Pro Max El estabilizador Se encuentre directamente En el sensor Versus En el caso Del iPhone 12 Pro Lo vamos a tener Ya en el lente Entonces Esa es una De las diferencias Que vamos a encontrar Dentro de lo que es O lo que son Los sensores de cámara Luego en el teléfono Vamos a tener Una apertura F2.2 En este Dispositivo Versus 2.0 En el iPhone 12 Pro Pero eso A la vez Vamos a ver De que va a permitir Que en el iPhone 12 Pro Max Tengamos Hasta 5x Optical Zoom Y 12x Digital Zoom Versus 4x En el iPhone 12 Pro Y 10x O sea 4x Optical Zoom Y 10x Digital Zoom Pero prácticamente El resto Ya sea El procesador Memoria RAM Todo ese tipo de cosas Prácticamente Internamente Vamos a ver De que son Iguales O sea El equipo Te va a rendir Igual al momento De abrir Cerrar aplicaciones Ambos tienen 5G Entonces No vamos a encontrar Mucha diferencia En esos aspectos Lo otro Es que Este dispositivo Si partimos De 128 GB Es 100 dólares Más Entonces Por 100 dólares Más Ustedes Obtendrían Una pantalla Más grande Un poco Más de tiempo En cuanto A batería Y Algunos detalles Porque eso También Ahora está Por testear Por lo que He podido ver No hay mucha Diferencia Al momento De capturar Imágenes Durante la noche Utilizando Este nuevo Estabilizador Que Como digo Y repito Se encuentra En el sensor Más no En el lente Y Por esa razón Considero Que uno Tiene que analizar Bien Porque Por ejemplo En mi caso Yo soy de aquellos Que utiliza una pantalla Grande Y creo que Justifica Ya que estoy Acostumbrado Al iPhone 11 Pro Max Y a los otros dispositivos Que eran los plus Anteriormente A utilizar un celular Con una pantalla Más grande Y es por esa razón De que me he ido Yo Por el iPhone 12 Pro Max Y este ha sido Y este ha sido El primer videito Ya saben Ahorita vamos a empezar Con el iPhone 12 Mini Y a la vez Vamos a comprarlo Porque tengo acá El iPhone 5 El iPhone 4 En fin Vamos a ver Pero es para poder Comparar también Con el tamaño Entonces este ha sido El videito Uno de los videitos Del día de hoy Ya saben Si les ha gustado No se olviden Delito para arriba No se olviden De suscribirse al canal Seguido de la campanita Para que sean ustedes Los primeros en recibir Este tipo de contenido Síganme en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Todos los links en la descripción Mi nombre es José Tecnofanatico Nos vemos En un próximo video Chao